Quisiera darte todo y nada tengo para hacerte feliz y quiero de la nada darte un reino para llevarte allí Te buscaré, aquí donde tú estés, mi voz te llamará por la felicidad Te llevaré a donde muere el sol, allí te cuidaré de todo el mundo La noche tiene un dejo de tristeza cuando me faltas tú La luna sobre el río se ha tendido y solo espera el sol Te buscaré, allí donde tú estés, mi voz te llamará por la felicidad Te llevaré a donde muere el sol, allí te cuidaré de todo el mundo cruel La noche tiene un dejo de tristeza cuando me faltas tú La luna sobre el río se ha tendido y solo espera el sol Te buscaré, allí donde tú estés, mi voz te llamará por la felicidad Te llevaré a donde muere el sol, allí te cuidaré de todo el mundo cruel Te buscaré, allí donde tú estés, mi voz te llamará por la felicidad Te llevaré a donde muere el sol, allí te cuidaré de todo el mundo Te llevaré a donde muere el sol, allí te cuidaré de todo el mundo Te llevaré a donde muere el sol